Gloria al Señor. Los hijos de Sion se gozan en su rey, se gozan en su rey. Con panderos y danzas cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Los hijos de Sion se gozan en su rey, cantando con panderos y danzas, cantan alabanzas, cantan alabanzas al rey. Amén. Los hijos de Sion. ¿Quiénes serán estos hijos de Sion? Amén. Nosotros, nosotros vamos a reinar con el Señor Jesucristo en Sion, si es que nos salvamos. Si es que nos salvamos. Apocalipsis 19, ahí se ve la iglesia que baja en caballos blancos, vestidura blanca. Y Jesucristo también con nosotros. ¿A dónde? A Sion. ¿A dónde Sion? A Israel. Ya nació en Argentina y ya no van a haber, porque con un terremoto que va a haber, va a destruir todo. Y entonces viene Jesús, hació a reinar con los judíos que se escaparon, el remanente, y a su nombre. Ese remanente tiene sus números. El Antiguo Testamento, por ahí dice, solamente yo he quedado profeta de Jehová. Elías. Aleluya. A veces uno piensa así. Yo también puedo decir, solamente yo he quedado hombre de Dios. No puedo decir así. Y por ahí, un siervo de Dios dijo, no. Jehová me mandaba a esconder. Y le dio el número. Y esos que los escondió en la época de Jezabel, ese mismo número, es lo que va a esconder en Sion. No sé cuántas personas, si son como más de mil son. Esa misma cantidad es la que va a estar en Sion cuando Cristo venga. Después del terremoto y va a salir. En humanidad ya no hay. Ahí viene Jesús con su iglesia a reinar durante mil años. ¿Cuántos queremos reinar en mil años? Levanten la mano. A servir al Señor Jesurito. Aleluya. Es lo que va a pasar. Y Jesurito va a reinar con ese grupo. Pero ese grupo a los mil años, pues, va a llenar la tierra. Igualito que ahora. Otra vez se va a revelar. Satanás. Va a estar preso en un lago de fuego. Ahora no está preso. Ahora está el infierno. Ya. Pero. Él fue de actuar. Ahí ya no va a actuar nada. Va a estar atado. Amarrado. Ya. Entonces los mil años, Satanás no va a poder perturbar. Pero sí la gente va a pecar. Así como peca aquel inicio de la cosecha. Vimos que pecan. Oiga, pero si a Satanás ya lo vencimos. Jesús lo venció. Y venimos a Cristo, automáticamente lo vencimos. Y entonces, ¿por qué pecamos? Ya no pecamos porque Satanás nos tiene atados. Sino por nuestra propia concupiscencia. Ahí está el problema. Hay dos tipos de pecado. Una es que te lo pone Satanás y hace pecado. Y otra es por nuestra propia concupiscencia. En esos tiempos de milenio, Satanás va a estar en un pozo de juego. Como dice Apocalipsis 20, capítulo 1 al 3. Ya, Satanás va a estar preso. Y no va a perturbar a la humanidad. Pero va a haber pecado. Aleluya. Va a haber pecado. Porque Jesús va a gobernar a la humanidad así como se gobierna esta iglesia. Con varas de hierro. Ahí está el problema. Ahí Jesús no va a dejar pasar el pecado, ¿no? Se le va a caer. Y no va a gustar tanto de Jesucristo. ¿Por qué? Porque no puede pecar libremente. Ahí está el problema. Y Satanás, después de los mil años, es suelto. Y va y reúne toda esa gente judía que no está de acuerdo con Jesús. Y arma un ejército como la arena del mar. Mire qué ejército. Y va y rodea el lugar santísimo donde está Jesucristo gobernando, reinando. Y Jesús no pelea, pues, con ejército ni con él. Jesús pide fuego del cielo y viene fuego del cielo. Y los consume y consume la tierra. Ahí se consume la tierra. Ya no hay tierra, ya no hay. Es el final ya. Ahí sí a nosotros nos vamos, ¿a dónde? A la nueva Jerusalén. Habitar eternamente con Dios. Ya son hombres. ¿Cuántos quieren estar con Dios eternamente? Aleluya. Eternamente, sin preocupación, de nada. De nada. Vamos a tener casas, pero no hay puertas ahí. No van a haber puertas. Para eso acá tenemos que ser probados y reprobados. O sea, examinados si podemos ir para arriba o no. ¿Quién me ve? Aleluya. Así de sencillo. Aquí en la tierra también. Por ejemplo, te quieren ir a Estados Unidos. Ahí no dejan entrar a cualquiera. Te escurillan bien. Bien escurillado. Ya te vas. Si no pasas el examen, no te dan visa simplemente y no puedes entrar. Ya es un hombre. Hablando de escurillado, bien. La embajada de Estados Unidos, al menos en un día, te resuelve el problema. Máximo, ocho días. Ya te da la visa cuando te la aceptan. Pero hay una embajada que ha solicitado tres hermanos visa para un país que pide visa. Y le han dicho 120 días. ¿Cuánto es 120 días? Cuatro meses, ¿sí o no? Ha pasado ya tres meses, falta un mes. Y eso sí le darán. ¡Aleluya! O sea, cuando vas a la entrevista, te escurillan bien. ¿Qué familia tienes? ¿A dónde vas a ir? ¿A qué vas a ir? Si te ibas a decirte, ya no. Ahí quedaste. ¿Ya? Entonces, todo eso te escurilla. Y si dijiste una mentira, y es con su computadora que confirma que es mentira, simplemente tenga su pasaporte. No te dicen nada. No te dicen, sí, te vamos a dar o no. Basta que te devolvieron tu pasaporte, te están diciendo. ¿Cuándo te dicen que te daban la visa? Nunca. Cuando te detienen tu pasaporte, y te dicen, de aquí a ocho días le va a llegar su pasaporte y su visa. Así es, ya pues, se queda detenido el pasaporte. Ya. No es como castigo, sino que el pasaporte es para que ahí en el pasaporte te pongan la visa. ¿Quién me ven? Pero si te devolvieron, te dan tu pasaporte y listo. Y te dicen, sí, nada. Pregúntenle. No te contestan. ¿Por qué no me da visa? Tampoco te contestan. ¿Qué me ven? Ahora tienes que examinarte tú. ¿Por qué no te dio visa? ¿En qué fallé? Ah, ya le dije que tengo una propiedad, pero no la tengo. Y yo, ¿sabes si tienes propiedad o no? Le dije que voy a ir a tal lugar, pero lo reviré acá y no existe ese lugar. Ya te la negaron totalmente. ¿Quién me ven? Esa es la embajada de Estados Unidos. A RAPI. Las embajadas que tienen otros métodos. ¿Quién me ven? Nosotros queremos mandar a diferentes países. Los países sin visa ya los terminamos. Como 50 países. Pero hay países que sí piden visa. Y para eso estamos sacando, pero cuatro veces le ha dicho a los hermanos que le van a responder. ¿Ya su nombre? Si es que le dan visa o no. Para Canadá. Aleluya. ¿Para qué se va a Canadá a predicar el Evangelio? Llevando este Evangelio con milagros y señalos. Aleluya. Entonces, vamos a orar por los enfermos. Levanten todos de pie. Vamos a orar por los enfermos. Si es que hay enfermos y no hay, bueno. No hay problema. Pero vamos a orar. Levanten. Levanten. Cierra tus ojos. Te ha cuidado porque hoy salen demonios. Cierra tus ojos y glorifique a Dios. ¿Ya? El demonio no lo ve. Salvo que tenga una visión ahí, sí. Pero Dios no permite que el demonio se va a espantar. Se va a espantar porque va a ver usted culebras, ratas, pericotes. Este, dragones. Va a ver leones que salen disparados. ¿Qué son esos? Demonios. ¿Ya? Pero usted está con los ojos cerrados. No se preocupe. ¿Ya? Pero con los ojos cerrados Dios le puede dar la visión también. No vaya a creer que no. Aleluya. El iba a ver uno que estaba orando con los ojos cerrados y de repente se agroicidó así. Abrió los ojos. Hermano, corro a mí. ¿Sabe qué? Acabo de ver que salen demonios de acá. Disparados así. Y se chocan contra la pared así. Se agarraba. Son los demonios. Cristo dice, no me echarán. Espera, hermanos. La persona está enferma porque ahí está el demonio. Aleluya. Se le saque el demonio. Después ya no tengo nada. Ya Cristo me sanó. Vamos ahora hacia tus ojos. Comienza ese gloria.